Vamos una vaina ahí, quillao, que no estamos gente, ojalá ahí salga mal, no andamos nadie, ya va a lo que. Me puse, me puse, me puse, estoy en modo ñema, dentro de tu mamá ñema, respiro y ya me tienen demas, yo sé que por eso te quema, cuando cientos mil en cadena, tú se pareciendo mi ñema, hasta a mi le roban la crema, tú se bala como de cena, no me tires pa'l whatsapp, si no es pa' trabajar o pa' comer, yo le dije que es lo que, y dijo de popola miki, yo con to' el mundazo quiero darle con las balas, so dime los coñazos, donde tú estabas en la mala, ya me cancelen los falsos, dime, que hacer es que se aprovechen de mí, cuando me peguen me lamen a mí, hago tiro pa'l pato contigo, vi, si usted no escribió tampoco, vi, si quiere el problema te lo doy a ti, el huevo no es negro y cara de brapi, lo pares los trape encima de un vi, pila de cuero que me quieren a mí, y yo te mamá huevo, solo te amo a ti, te está pasando todo de lo que te advertí, ahora te va a llevar las cretas porque no estoy pa' ti, maldito cuero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!